Hoy venimos al taller La Paz para conocer cómo se alimentan de corriente los trenes de línea A para su correcto funcionamiento. Los trenes de línea A, los trenes férreos, su energía la obtiene de una línea aérea que se llama catenaria. A diferencia de los trenes neumáticos, que es por abajo, esta captación de alta tensión es por medio de la catenaria, que es una línea tendida a lo largo de la línea. Este equipo se llama pantógrafo. Es un equipo que sirve para captar la línea, que yo les comentaba, llamada catenaria, que suministra, no hace la captación. Esta energía, a su vez, nos sirve para suministrar varios equipos del tren, los motores, lo que son ventiladores, alumbrado normal. Gobierno de la Ciudad de México. Capital de la transformación.